Ahora Perrotero la bola Patiri, patiri, patiri Sigue, sigue la bola Patiri, patiri, patiri Mira, mira la bola Patiri, patiri, patiri Se va, se va la bola Que se pare la bola Ahora Patiri, patiri, patiri Mira, perrotero, patiri, patiri Como dice Que se vuelva a pasar Que se pare otra Que se pare tres veces Ahora Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Mira, mira, me abanico Abanico, abanico, abanico Esta noche mi hija de Curwacol Abanico, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico Me rompe la mano Abanico, abanico Mi maldita banda burra Patiri, patiri, patiri Que se pare la primera Patiri, patiri Esta noche mi compadre la divi Patiri, patiri Si Y sonido en la migra Patiri, patiri Que se pare la primera Patiri, patiri Patiri, patiri Patiri, patiri Rupero, rupero, rupero Como dice Abanico, abanico, abanico Que se vuelva a parar ¿Cómo dice? Que se paren una vez Ahora Se paren tres veces Ahora Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Mira, mira, me abanico Abanico, abanico Abanico, abanico Sopla bien Esta noche mi burro Abanico, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico Abanico Y la Survivo ¡Ale bonito el ciclito! ¡Esta noche mi llazo en la sur! ¡Con la segunda! ¡Ale, patinita! ¡Eso qué bonito el ruido! ¡Y lucid es el seco! ¡Colombia tira! ¡Rumpero, rumpero! ¡Abanico, abanico, abanico! ¡Ale, patinita! ¡Esta noche para usted la cancha en dos malvíos! ¡Eso! ¡Ven a ese abrazo! ¡Con los ojos me abanico! ¡Retorcito! ¡Eso me rompe la mano! ¡Ale, patinita! ¡Vito sin el seco de su esposo de Pinarío! ¡Porque es su esposa! ¡Dale, bolito! ¡Escurrito el pelo! ¡Ale, patinita! ¡Ale, patinita! ¡Vámonos! ¡Ale, patinita! ¡Nufuedo de kiparrito rompita! ¡Va andini! ¡Que separe la bola! ¡Va, patinita! ¡Oíve, patinita! ¡Colombia tira! ¡La rompa soy yo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ocho quieto! ¡Chico patinita! ¡La rompa soy yo! ¡Pipi chaparrita Luisa! ¡Ay! ¡La rompa soy yo! ¡Ale, patinita! ¡Hoy! Eso le gusta el cenizo, a ti la banda bunra Él hizo la cuarta de panaderos, la banda de cristales Ya llegó mi mano, mi mano y mi boca Puro te pido, angelito Valle de luces Abanico, 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 abanico Mira, mira, me abanico Esta noche es penallero Y esa hija de los galanes Venganito el trigo con sabor agrícola oriental Ella es mi sierra Vamos a decir ¡Vale, Murrino! ¡Vale, Murrino! ¡Vámonos! ¡Esa noche mi metralla! ¡Va! ¡Vin de grito chilenos! ¡Vale, Murrino! 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 Están al semillaje y villazo y vicino Allá nos vemos en sus dos viajes Y mi papá de soldado Burrito y el peón Romero Rubio Ariel Puros de vino Arielito los chinguiños Esta noche mi colujo Allá nos vemos en la Santa Puente Colujo 425 Como suena mi rumbita Esta noche mi cuñado Siri Como lo trae Ya se baña a diario Señorita Nikita Y mi moriel que sigue la bola Y mi moriel que sigue la bola Y mi burrito Romero Rubio Se va a ser para la bola A mi pati Ahora, ahora Que se pare la bola A mi castigua Mira pelotero que se pare Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Esa noche de escandalos manía Abanico, abanico, abanico Mira, mira mi abanico Abanico, abanico Sopla bien mi abanico Abanico, abanico, abanico Vicha partida, Luisa Abanico, abanico, abanico Esta noche de escandalos manía Son merón y abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico La banda poderosa de Crisol Como suena mi rumbo La banda de Culevane La banda de la Montezuma La banda de Crisol 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 Yo baila bien, yo me dedico en la ropa, soy yo que sigue la bola. Qué bonita de veras, hoy nos acompaña mi charangas en ese programa de veras. Qué gustazo para ustedes que están con nosotros hoy, donde seguimos con música. Y les cantan lo manía, parceros.